La bandera, la bandera, la bandera, la bandera, tierra buena. La bandera, tierra buena. La bandera, 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 la bandera Nena perla que a mi gondolina やcha que quema En pelando la bandera metela Tirabuena y con la lucha de la planta Nena perla y con las celtas que玉ona Cada bandera metela Tirabuena ¡Mirro como males a a guchar! Colicha tierra buena,… ¡Arrenda como males a guchar! Arriba de la barra, la bandera Mira como madre la cuchara Con mucha tierra buena Que un poquito un poquito está Arriba de la barra, la bandera Tú le quedamos, primero que quita el suelo Oye, no, 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 no